Como podéis ver en el título que existe en la pantalla, voy a hablar de la defensa del bloqueo directo. Igual que los entrenadores que hablaron de ataque, hablaban de diferentes posibilidades para cada acción de ataque, pues nosotros, o en mi equipo, en la defensa, pues también intentamos tener un abanico amplio de posibilidades de defensa en diferentes conceptos. Balón interior, bloqueos indirectos. Para la charla de hoy he escogido la defensa de los bloqueos directos, pero solo vamos a hablar de la defensa de los bloqueos directos laterales, aquellos que van de la banda al medio, ¿de acuerdo? No voy a hablar de bloqueos directos centrales o finales porque si no sería Eterna. Y para Eterna ya fue la charla del otro día, procuraré que sea más corta. Bueno, en mi equipo utilizamos claves defensivas, señales, auditivas, para llamarla a la defensa. Y normalmente usamos monosílabos en inglés como blue, red, bold, low. Primero porque son palabras muy cortas y fácilmente reconocibles. Y luego, bueno, pues porque en el equipo hay tanto jugadores españoles como jugadores extranjeros. Pero fundamentalmente es por el primer motivo. Bien, yo hoy voy a hablar de dos filosofías defensivas del bloqueo directo que son opuestas. Lo que nosotros llamamos defensa red, rojo en inglés, y defensa blue, azul en inglés, ya lo sabéis. Que son defensas, repito, del bloqueo directo lateral, pero totalmente contrarias. Necesito a los diez jugadores, por favor. Vamos a hacer, a simular una acción... Bien, no digas, no, no, quietos, quietos ahí. De bloqueo directo lateral, tranquilos. La primera, la primera que vamos a ver es a lo que nosotros llamamos defensa red. Que es una defensa que ya conocéis todos. Una defensa de dos contra uno en el pick and roll. Dos contra uno, caminando, andando. Bien, bien, vale, para aquí. Bien, perfecto. Y las rotaciones o cambios pertinentes. Nosotros solemos utilizar esta defensa contra exteriores, contra extremos o bases que son muy peligrosos y que de por sí generan mucho peligro. Especialmente que sean, pues, buenos lanzadores, es el tipo de buenos tiradores, es el tipo de defensa que solemos hacer. La que vamos a ver después, vamos a ver primero esta. La que vamos a ver después es a la que nosotros llamamos defensa blue. Venga, bloquear. Que es todo lo contrario. Una defensa, quietos, 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 caminando. Dinámico. Ahí, bien. Que es una defensa, venga, vete a poner pick and roll, vete a bloquear. Bloqueo. Por donde ponéis los pies. Eso es. Que es la defensa de negación del bloqueo directo. Y es una defensa que solemos emplear especialmente contra jugadores que sean muy buenos penetradores. Jugadores de uno contra uno, pero vertical, ¿no? Bien. Empezando por la primera. Volvemos a red, chicos. ¿Vale? Os voy a explicar, puesto por puesto, cuál sería el trabajo de cada uno. Venga, por el bloqueo. En primer lugar, trabajo más importante. Comunicación del hombre que defiende el bloqueo. Es avisar el bloqueo. Por eso utilizamos la clave red. Ricardo lo va a gritar para que todos sus compañeros se enteren de qué es lo que vamos a hacer. Bien. Red. Bien. Stop. Stop. Vale. Stop. Esto es lo más importante. O el primer paso. Parte de la comunicación defensiva. Fundamental en cualquier tipo de defensa. Red. En el momento que lo avisamos, todos nos preparamos para actuar en función de nuestras normas. Empezando por la defensora del balón. Defensora del balón. Yo a mi equipo le pido que exista suficiente presión al balón, que seamos agresivos, hablamos a las distancias, todo aquello de lo que hablaba Miguel Ángel Ollo el otro día. Pero cuando jugamos la defensa red, cuando jugamos la defensa red, es muy importante que él me avise por qué. Porque ahora mi responsabilidad va a ser defender el lado opuesto al bloqueo. En este caso, sub uno contra uno hacia la línea de fondo. Desde aquí es más complicado. Entonces, en el momento que lo escucho, ya cambio mis pies. Ya cambio mis pies. Para defender ese uno contra uno. ¿Y para qué? Cuando ella gote-bote, poner la suficiente presión en los pases verticales. Bien. Trabajo el defensor del bloqueador. Ya hemos hablado. Lo primero, avisar. Estás preparada, flexionada, agresiva, para saltar el bloqueo por arriba. Bien. Su trabajo es avisar. Yo lo he hecho muy bien. Viene acompañando al bloqueador. Y el segundo paso sería salir en una posición paralela a la línea de banda. Perdón, atrás. Con las manos abajo, atacando el balón. Tú vienes botando. Con el objetivo de que él detenga el dribbling o por lo menos se proteja. Habitualmente, y lo veis en el vídeo, a mi equipo le ocurre, pues simplemente salimos aquí, muy estirados. El atacante pasa con facilidad. Hacemos falta. Nosotros le pedimos que se flexione. La mejor manera de que se flexione es decirle que baje sus manos. Ataca con tus manos el balón. Ataca con tus manos el balón. Ya lo estamos consiguiendo. Vamos a hacerlo, por favor, vosotros dos, una vez esta situación. Va. Para atrás, 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 atrás. Otra vez, otra vez. No mires para allí. Mira para el balón y grítale. Sí. Sí, solo esta parte. Solo estos dos defensores y dos atacantes. Va. Bloqueo, red. Vale, bien, bien. Vale, suficiente. Vete rápido dentro, André. Después de bloquear, vete en baixo. Ok. Otra vez. Va. Vale, bien. Estupendo. Estupendo, estupendo. Muy bien. Muy bien, chicos. Atrás. Vamos a intentar, vamos a intentar, Ricardo, salir un poquito más agresivo, más abajo. De acuerdo, lo podemos mejorar. El lado contrario, el lado ayuda. Ya hemos hablado de la defensa ahí. Es muy importante que Manel, en el momento que escucha en red, como es el defensor del otro poste, se coloque, vosotros estáis allá, caminando, quietos, ahí, como una foto, como una foto. Bien. Se coloque en una zona, vamos a utilizar como referencia la línea aro-aro, ¿vale? En algo que para mí es muy importante, que es una frase que uso mucho con mis jugadores, que le llamamos posición dinámica. Posición dinámica. Es decir, preparado, preparado para coger la rotación si fuera necesario. Luego lo explico. Él escucha a red, se separa de su hombre, se coloca en esa posición de la línea aro-aro, preparado para rotar. ¿Vale? Aquí. ¿Cómo actuarían el resto de los compañeros? Marta, que es la jugadora más cercana, o al revés, más cercana a la línea de fondo, voy a decir, la última defensora, por decirlo de alguna forma. En el momento que Manel se coloca en esa posición dinámica ahí, activo, preparado para rotar, hace lo mismo. Ella tiene que hacer el mismo trabajo. El mismo trabajo de posición dinámica. Aquí, haciendo esa segunda ayuda momentánea de uno o dos segundos sobre el poste que no bloquea. Y Soraya tendría, durante también ese segundo y medio, dos segundos, que dura el trap, dos tiros posibles, juega en esquina, juega en el alero, dos tiros posibles. Bien, es importante que Soraya, en lugar de estar abierta al balón, esté abierta a la ayuda, enlazando con lo que decía Mario de visión periférica. Porque durante dos segundos tiene dos jugadores. Y si estuviera de espaldas, solo percibiría este atacante corta. Y podría perder la referencia del otro jugador que nos hiciera una bandeja. Momentáneamente está en esta posición. Abierta a la ayuda, no abierta al balón. Bien, vale. Una vez que os he explicado el trabajo de cada uno de los defensores, vamos a ver qué ocurriría si el balón viajase desde... Desde Sandra hasta... Pilar, Pilar. Sí, el alero del lado contrario. Vamos a ver qué ocurriría. Lo hacemos, chicos. ¿Sí, preparados? ¿Estás votando ya? Venga, va. Bien. Perfecto. Balón viaja al lado contrario del bloqueo. Cada uno recupera el suyo. Ponte aquí en el dos contra uno. Ponte aquí en el dos contra uno. Dos contra uno. Bien. Bien. Balón viaja. Es importante la recuperación defensiva con el balón por el aire. Échate un poquito más cerca de tu hombre. Ahí. Ahí estás. ¿Qué tienes que decirle a él? Que recupere, ¿no? En baixo. ¿Te acuerdas? Vale. Con el balón por el aire, se supone que todos deberíamos recuperar a nuestro. Vuelve. ¿Qué dices? Que este, Andrés, está solo. ¿Este? ¿No? Está defendido, ¿no? Bueno, hombre, pues, hombre, la idea, la idea es que al hacer dos contra uno, si ponemos la suficiente presión en el balón, es que este pase no sea cómodo y que con el balón por el aire nos dé a todos tiempo a recuperar. Intenta ganar la posición en la pintura cuando el balón llegue allí. Vale. Vamos a defenderlo, chavales. Una vez. Vale. Agresivos. Vale. Ahora aquí entraría la defensa del balón interior. Está claro que cuando hacemos una defensa de dos contra uno, estamos corriendo un riesgo. Es decir, hay dos defensores sobre el balón y los otros tres defensores cogen a cuatro atacantes. Está claro que hay que poner en una balanza lo que debes hacer y lo que no debes hacer. ¿De acuerdo? Nosotros, si queremos poner presión en el balón y que ella, que es la mejor jugadora del equipo contrario, y por eso hacemos dos contra uno, no reciba, pues está claro que corremos un riesgo, un riesgo que es, bueno, pues, esa recepción o aquella posibilidad de corte, etcétera, etcétera. Y luego hay otra cosa que también suele ocurrir. Contra cualquier reacción defensiva hay una reacción ofensiva. Si yo estuviera hablando de ataque, pues, por supuesto, que también hay la defensa perfecta, ¿no? Contra la defensa perfecta también hay el ataque perfecto. Está claro. Pero sería una discusión que no se acabaría nunca. Bien, bueno, lo que quiero que os quedéis es que si el balón viaja al lado contra del bloqueo, cada uno recuperaría el suyo. Perfecto, como han hecho los chicos, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa si ahora el balón va a la continuación de André, ya lo sabéis, del bloqueador? Vale, vamos a hacerlo. Va. Bien, bien. Vale, vale. Está bien, está bien. Perfecto. Lo que vamos a hacer es lo que han hecho ellos, que lo hemos estado hablando, que es cambiar entre los pivots, cambiar entre los pivots. Vamos a hacerlo caminando para verlo mejor. Aquí hay un dos contra uno, aquí hay un dos contra uno, tú estás André dentro, caminando, André dentro, agresivo, con ella poniendo mucha presión en este pase, con él poniendo mucha presión cuando él agote el bote en este pase, con Manuel preparado, vete dentro, para cambiar, y bueno, lo que ocurre es lo que hemos hablado. Él, a través de la comunicación, desde la posición dinámica que hemos hablado, le va a decir a Ricardo que cambie. Balón por el aire. ¡Cambio, Ricardo! Troco, Troco, y Marta le va a decir a Ricardo, Ricardo, abaixo, o en baixo, para que él venga lo más rápido posible. Bien, vale, vamos a hacerlo otra vez. Lo que tenemos que intentar, os lo decía antes, que contra cualquier defensa hay un ataque perfecto, lo que tenemos que intentar, dos contra uno, dos contra uno, el trap ahí, bien, para, vale, es que ella tenga el suficiente dinamismo y esté lo suficientemente bien colocada para no quedarse pinchada en este bloqueo, poder saltar a recuperación. Por eso es muy importante que el defensor esté ocupando espacio y nunca, y nunca ofrezca un blanco claro, que nunca esté clavado con los pies, con los pies en el suelo, ¿vale? Va. Vamos. Vale, 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 bien. Han cambiado sin que hubiera habido pase, pero perfecta la defensa. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos a, vamos a intentar, muy bien, ha estado muy bien. Vamos a intentar pasarle a André. Vamos a intentar pasarle a André. Otra vez. Bota, bota, bota. Driva. Vale, bien, bien. Estamos rotando, estamos rotando con la recepción, ahora nos empezamos a mover, en lugar de hacerlo con el balón por el aire, y por supuesto, hemos empezado hace cinco minutos a hacerlo, aún no tenemos, estamos pensando más en la palabra que queremos que Moncho me ha pedido que diga que en ejecutarlo, lo están haciendo perfecto, perfecto, pero, por supuesto, con el entrenamiento, la velocidad en las rotaciones, que es clave en esta defensa, es mucho más rápida. Una vez que hemos entendido esto, si el balón viaja al lado contrario, recuperaríamos por las posiciones, no siempre, claro, pero bueno, luego lo vemos, o si el balón viaja al bloqueador, cambiamos, voy a seguir explicando otros detalles de esta defensa que yo creo que ya todos hacéis y conocéis, pero que creo que la hacen mucho mejor, ¿vale?, que es lo que pretendía, ¿vale?, bien, volvemos al dos contra uno, bloqueo, bota, 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 driva, driva, ahí, bien, para, caminando, manos abajo, red, agresivos, bien, dinámicos, dos, dinámicos, bien, vete dentro, bien. Una forma de mejorar, una forma de mejorar la velocidad de recuperación de Ricardo para rotar rápido del defensor que está haciendo el dos contra uno, ya le hemos hablado, la comunicación, es decir, que tanto Manuel como Sandra, Marta, perdón, Marta, disculpa, le digan a dónde tiene que rotar, pero lo que es también muy importante, muy importante es que él cuando está haciendo el trap, el dos contra uno, está aquí trabajando y ella pasa al otro lado, yo a mis jugadores le pido que recuperen rápidamente, medio segundo, medio segundo al círculo de la zona, medio segundo al círculo de la zona, que hagan un pequeño stop, un pequeño stop de, no sabría decirlo en el tiempo, de medio segundo para localizar dónde está su par. Ahora todo es muy fácil porque ellos saben dónde está cada atacante, lo hemos visto, ellos saben dónde está, el ataque está parado, entonces todo es muy sencillo. Pero qué pasa contra equipos que juegan pues la apertura del cuatro a la esquina, la apertura del cuatro central, la apertura del cuatro a la otra esquina, que él, Ricardo, está haciendo el dos contra uno y no sabe dónde está el hombre al que tiene que recuperar. Al margen o además de que se lo comuniquen sus compañeros, creo que es muy importante este stop y buscar y buscar y buscar y rotar y eso nos ayudará a la velocidad de ejecución de esta defensa. Entonces vamos a intentar estar en el trap, buscar, buscar, localizar y cambiar. ¿Vale? Vosotros seguís dinámicos, comunicando y hablando con él. ¿Preparados? ¡Ya! Bien, bien, perfecto. Tú, tú, tú has hecho muy bien esto, has venido aquí, pero no has localizado, no has cambiado, todo lo demás era perfecto. Y tú tenías que haberle dicho, Ricardo, abajo, en baixo, ¿vale? Una vez más. Está muy bien, está bien, está bien. Va todos, va. Bien, vale, vale. Intentad moveos con el balón por el aire, stop y localizar lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar, repito, con circunstancias donde ven a bloquear... Ella podría, por ejemplo, abrirse a la esquina. Vete a la esquina de allá. Estás bloqueando, André está yendo dentro, tú estás aguantando aquí, vete allí el balón. Manda el balón allí. Balón, ah, está aquí el balón. Vamos a imaginar un equipo que ataca así, que en España, en ACB últimamente se hace mucho. Pigo bloquea, pigo lo contrario, sobre la esquina. Que pasaran de esta forma, vamos a imaginarlo. Este venir y localizarnos va a ayudar. Sin embargo, si él hace como antes y aparecer aquí, hubiéramos perdido la referencia de nuestro par, por ejemplo. Por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, este detalle. Stop de medio segundo, localizar y cambiar. ¿Vale? Vale. Bien. Volvemos al trap. Volvemos al trap. Vamos a hacer otra cosa. Es la siguiente. Ponte allí, André. Ponte aquí tú. Ponte aquí, en este poste. Vas a ir a bloquear a él, por ejemplo. Y tú vete allí a bloquear directo. Bien. Para, para, para. ¿Cuándo y cómo hacer el trap? Ya os he hablado del cómo. Como flexionados, manos abajo, tú cambias rápido los pies. Pero, en ocasiones, si ella está votando, esperando, vete atrás. Esperando el picanrol. Ella está votando. Y ella hace la suficiente presión y trabajo defensivo que puede ocurrir, como pedía Miguel Ángel, para que hiciera esto. Bien. Nos va a permitir, en ocasiones, yo lo voy a hacer en lugar de Ricardo. Red, 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 red. Es abandonar antes de que vaya a bloquear y saltar al trap. Y saltar al trap directamente. En lugar de esperar a que él vaya, juegue el picanrol y yo salga en el camino natural. Entonces, si existe la suficiente presión defensiva, si existe la suficiente presión defensiva, y el driblador está votando, le permitimos, le permitimos al defensor, especialmente cuando es más rápido que su par, como sería ahora, bueno, ahí andamos, como sería ahora el caso, le permitimos que abandone y salga directamente al dos contra uno. Y los demás nos preparamos para rotar y actuar, como hemos visto. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Tú estás votando y ella te defiende tan bien que tienes que hacer esto. Vale. Red, 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 red. Vale, bien, bueno, vale, 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 vale. Hemos hablado de que yo soy más rápido que él, abandono, llego antes, ¿ah? Es algo que podemos trabajar y premiar en los jugadores, pero en este caso es una decisión suya, ¿no? Es algo que tenemos que trabajar en el entrenamiento, por supuesto, pero que lo podrían hacer. Va, ya. Bien, 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 perfecto, pero siguen dos contra uno, hombre. Bien, vale, bien, bien, bravo, bravo, bravo. Más agresivo, ¿eh, Ricardo? Dos contra uno, saltas para algo. Si abandona mi hombre y salto al trap es para comerme al tío del balón, ¿de acuerdo? Las mismas normas, las mismas normas, ¿entendido? Bien, si no ha votado, balón, si ella no ha votado, venga a bloquear, normal, y no ha votado todavía, pues saltar directamente puede ser un suicidio, ¿vale? Puede ser un suicidio. Entonces, la anterior situación la dejamos para cuando él está votando, hay una suficiente presión al balón que implica que el base tenga que jugar protegido, ¿vale? Otro aspecto importante que creo que tenemos que trabajar cuando optamos por este tipo de defensa es dejarle claro al jugador que está haciendo el dos contra uno, en este caso Ricardo, tú acuérdate que presionas estos pases y cierras este uno contra uno, pues eso no los mata, ¿cuándo abandona el trap? ¿Cuándo abandona el trap? Existen muchos criterios, lo podemos hacer por filosofía, es decir, no lo abandonamos nunca hasta que suelte el balón, ese podría ser uno, ¿no? Ese podría ser uno, por ejemplo. Otro, tras un número determinado de botes, en el momento que produce el segundo bote, abandonamos el trap, por ejemplo. Otro podría ser cuando el atacante, al ver que le están haciendo dos contra uno, abre el campo, este puede ser otro momento para que él abandona, abandona, vete. Abandone el trap, él se quede y volveríamos, ¿vale? Os he hablado, cuando agote el bote, por supuesto, por supuesto no, cuando la pase, determinar el número de botes, Si el atacante recula hacia atrás y abre el campo, bien, y otra posibilidad para abandonar el trap es, si yo, que soy mucho más rápido que él y él no he hecho un buen trabajo, he sido capaz de superarlo o estoy a punto de superarlo, entonces inmediatamente intenta recuperar a tu hombre, esto sería fruto de una mala defensa. Si él agota el bote, podemos optar por dos situaciones. Si está muy próximo a la línea de tres puntos, yo le pido a mis jugadores que metan toda la presión posible. Dos contra uno, pero ahí coméroslo, la máxima presión posible. Sin embargo, si está muy alejado de la línea de tres puntos, si agota el bote, inmediatamente vete a buscar a tu par, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer esto. Ella va a votar, ella va a votar y vas a dejar de votar. Y vosotros, si está próxima a la línea de tres, dos contra uno, permanecéis ahí hasta que la pase. Si está alejada, tú recuperas. Haz las dos cosas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Venga. Va. ¡Vale! Vale, él decide quedarse, perfecto. Bien. Pero ahora, ¿qué tienes que hacer? Una vez que ha pasado. Él ha pasado, él ha dado un pase, ¿qué tienes que hacer? Recupera, pues venga. Seguid hasta el final, por favor. Va. Va, otra vez. Está bien, ¿eh? Está bien, venga. Va. Cambia, cambia, cambia. Acuérdate, Ricardo. Te estás olvidando, te estás olvidando. El defensor que hace dos contra uno se está olvidando del primer detalle que yo dije que es, para mí, fundamental. Que es, una vez que hay dos contra uno y abandona el trap, venir aquí, hacer un stop y buscar la rotación. Ahora ha ido aquí a rotar, a un sitio donde ya estaba su compañero. Venir y localizar. Esto es muy importante y nos va a ayudar a evitar muchos disgustos, aunque os parezca que hace más lenta la rotación. ¿Vale? Ahora, lo que va a hacer ella es botar y abrir el campo, agarrar el balón, agarrar la bola. Cuando la agarre, como está tan lejos, te vas. Va. Muy bien ahora, vale, perfecto. Bien, bien, bien. Háblale, Manuel, háblale, háblale, perfecto. Vale, bien ahora, acuérdate de venir al centro y buscar. Centro y buscar. ¿Vale? Porque si él sube allí y tú vienes aquí y ya ni te has parado, está tirando allí solo. ¿Vale? Es importante esto. Bien, entonces os he hablado de diferentes criterios para abandonar el trap. ¿Cuándo lo dejamos? Vamos, esta defensa de dos contra uno, esta defensa de dos contra uno, que abre tanto la defensa, ponte aquí en el trap. Tiene una zona restringida, que es la que está pintada en gris, sería el pasillo central, más o menos, donde debemos intentar evitar a toda costa que haya un balón. Porque si el balón llega a esta zona del pasillo central, desde aquí es muy fácil atacar todas las posibles rotaciones, es evidente. Entonces, ahora, balón allí. Estamos trabajando en una situación donde los dos extremos están en la de ayuda. Entonces, nos permite que ella vaya ahí y ella adopte esta posición. ¿Qué ocurre si ella, al ver esta defensa que nosotros hacemos, da un paso aquí? Bien, tú deberías intentar ponerte en línea de pase y evitar, porque esta es una de las normas, a toda costa. Mira dónde está el balón, mira dónde estás tú, Marta. Vale, tú estás ahí dinámico, preparado para rotar. Tú, en este caso, cogerías esa línea de pase para evitar que la bola entre en el pasillo central. Vale, entonces, vamos a hacer lo mismo, y así ella va a pasar de esta posición de dos posibles tiros, en el momento que ella empieza a avanzar, intentar anticipar, intentar anticipar para que el balón no llegue aquí con comodidad. Desde tu posición dinámica. Tú, Manuel, preparado para comunicarle a Ricardo, a dónde tiene que rotar. Ricardo, un buen trap y dos contra uno. Vale, preparados. Evitar las recepciones en el paseo central. Vale, ya. Bien, 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 perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Tú, Manuel, deberías haber dicho, Ricardo, en baixo, y deberías haber recuperado. No dormirte, no te duermas, tío, no te duermas. Estás aquí, recuperas y anticipas. Vale, para que no haya balón interior, que si no, hay balón interior muy fácil. Vale, vamos a hacerlo. Muy bien, perfecto. Bueno, bien, bien, bien. Vale, vale, tíos, vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Si ves que al hacer dos contra uno, no dejes que entre el balón tan fácil. Cada vez que nos hacen dos contra uno, en el pick and roll, lo que intentamos es abrir mucho el campo de esta forma, de esta forma, ir subiendo con el otro pivot. Sube. Bien. Entonces, aquí, ¿tú dónde estás? Mira dónde está el balón, Marta. Claro. Estás aquí con ella, ¿no? Vale. Entraría de nuevo los conceptos de posición dinámica y comunicación que yo entiendo fundamentales. ¿Cómo se llama tu compañera? Soraya. Soraya. Vale. Entonces, André, estás bloqueando. En el momento que André baja, tú subes. Vale. High low habitual que vemos muchas veces. Bien. Tú le tienes que comunicar a Ricardo dónde tiene que ir. Estás ahí dinámico y evitando que el balón entre ahí con comodidad, ¿no? Tú estás en tu posición dinámica y ves que ella empieza a subir. Y le dices a Soraya, arriba, porque Soraya tiene que impedir que el balón entre en el área restringida. ¿Y quién tiene ahora los dos tiros? Tú. ¿Y cómo estás? ¿Así o así? Así. Vale. Perfecto. Pues vamos a hacerlo. Y, Ricardo, cuando el balón vaya a André, por ejemplo, tiene que venir al círculo y en lugar de ir aquí y aquí, como estaba haciendo antes, va a localizar. ¿Quién le va a decir dónde está su hombre? ¿Quién se lo va a decir, Soraya? Se lo vas a decir tú. Ponte ahí dos contra uno. Le va a decir balón. Pasa. ¡Ricardo, encima! Y, Ricardo, volvería. Tú cogerías al tuyo y tú... No, pero no te alejes. No te alejes. Tranquila. Tranquila. No te vayas. Permanece aquí en tu posición normal. ¿Vale? Entendido. Comunicación. Tanto para avisar la subida del poste como para avisar la rotación. Siempre, siempre desde la posición dinámica, la comunicación, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de defensa que implique dos contra uno, si no tiene agresividad, no vale para nada. Yo le pido a mis jugadores que sean bravos. No sé si bravo en portugués es lo mismo que en castellano. Bravos e inteligentes. Pero si tengo que elegir que solo sean una cosa, les pido que sean bravos. ¿Vale? Es fundamental. Si no hay bravura, es imposible hacer estas cosas. Imposible porque es muy fácil para el ataque matarnos. Prefiero que lo hagan mal, pero que lo hagan con bravura, a que solo sean inteligentes. Si se dan las dos condiciones, es la leche. Es ideal. ¿Vale? Vamos a hacerlo. High low, balón a André. Va, por favor. Rápido. Va, red. Muy bien. ¿Volved, volved? Bien. Vale, vale. Pero fijaos, el balón está aquí y os estáis escapando. Manteneos en vuestra posición de ayuda. Y tú deberías decirle a Ricardo. Ricardo, encima, ¿no? Ricardo, encima. Y tú permanecer aquí. No hagáis esto, que os estáis alejando el balón. Vale. Está bien. No se pueden aprender las cosas en dos minutos. Está muy bien, chicos. Está muy bien. Vamos a hacerlo otra vez. Va. Vamos. Va. Red. Vamos. Ahí estás. Encima, Ricardo. Encima. Encima. Vuelve. Perfecto. Bien. Bien. Tú te quedarías ahí. Tú ahí. Mucho mejor. Eso es. Ricardo está también tardando tanto en volver porque él, por su decisión, la cual te aplaudimos, estás quedándote mucho tiempo en el trap. A lo mejor, yo te diría, en el momento que agote el bote, olvídate y vuelve rápido. No hagas dos contra uno. Y así vas a llegar mucho antes. Vamos a hacerlo una última vez. Ya. Va. Hablando, eh. Hablando, hablando. Que no os oigo. ¡Borred! Va. Bien. Perfecto. Vale, vale. Desde tu posición dinámica que ves a las dos, si haces así, has perdido el corte. Desde aquí. ¿Vuelve Soraya? Línea de pase. Está muy bien. Tranquila. Marta. Está muy bien. Bien. Lo que os quería indicar era que tanto con un exterior como con un interior se ocupan la zona restringida. Es importante que a través de la comunicación, a través de las palabras claves, desde la posición dinámica, neguemos la entrada del balón en esa zona porque aquí sería terminal para la defensa. Nos haría muchísimo daño. ¿Vale? Hasta ahora hemos visto el picanrola aislado, que es más fácil, yo creo, en la estructura anterior de defender. Y este dibujo en concreto es uno... No, a ver. Cada uno con el suyo primero. Cada uno con el suyo, por favor. Ponte abajo, André, y vas a subir. Ponte abajo y subes. Este dibujo, que prácticamente son cinco jugadores exteriores, es posiblemente uno de los dibujos que más se utilizan para atacar este tipo de defensa o más difíciles de defender. Yo os voy a plantear un par de soluciones rápidas. Bien, bloqueo directo. Red, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Cuál es tu obligación? ¿Cuál es tu obligación? Defender la continuación del pivot que bloquea, ¿no? Y colocarte en la línea raro, ¿te acuerdas? Vale, vuelve atrás. Entonces, tú cuando oyes que le va a bloquear y oye red, ¿qué tienes que hacer? Será venir a tu posición de la línea raro, ¿no? Para coger la continuación de él, si lo hubiera. Vale. ¿Tú qué haces? Te colocas en una posición intermedia, sin perder de vista. Sin perder de vista. Dos contra uno. Caminando, chicos. Bien. Sin perder de vista. A tu par. Y aquí al atacante. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa con Marta? Que en el momento que el balón se empieza a alejar, pasas de ser lado fuerte a lado de ayuda. Entonces tendrás que moverte con el balón. Incluso podrías ayudar un segundo, una finta y recuperar, ¿no? Bien. Vale. El problema aquí se nos plantea en... Ponte en tu posición, porque si no André va a hacer un mate que va a salir en el YouTube. El problema se nos plantea que ellos van a atacar con este pase. Evidentemente que es el más cómodo y el más fácil. Y además, si la ponen aquí, seguramente es porque es una gran tiradora o una buena tiradora. Entonces, planteamientos y posibilidades defensivas. Tú cintas. Recuperas a tu par. Y tú, tú estás haciendo dos contra uno. Tú estabas haciendo dos contra uno. Él está ayudando con el balón que viene por el aire. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se te ocurre a ti, Manuel? ¿Qué harías el comunicador? ¿Te acuerdas? Tú estás aquí y él que coge encima. Vale. Bien. Pues díselo. Ricardo va a venir aquí a buscar y coger. Dos contra uno. Balón por el aire. Balón allí. Vale. Con el balón por el aire. Fintar y volver. Va. Y, bueno, vale. Fintar y volver. Vale, gracias. Venga, vamos a intentarlo. Con el balón por el aire. Fintar y volver y el recuperar. Vale. Esto sería una posibilidad. Os digo que estoy hablando de uno de los dibujos más complicados de defender con esta defensa, ¿no? Que si a lo mejor sabemos que el equipo contrario siempre juega así, pues optaríamos por otro tipo de defensa. Pero bueno, eso es otra cosa. Vamos a ver las diferentes posibilidades. ¿Estamos? Esta es la primera. Rápido, por favor. Rápido. Va. Ahora ya, agresividad a tope. Dos contra uno. Preparado para rotar. Preparado para afintar. Preparado para ayudar mientras él va adentro. Estás votando. Atento, Ricardo. Ya. Vota. Red, red, red. Vuelve. Bien. Perfecto. Un buen trap. Bueno, creo que ha sido falta. Pero un buen trap obligaría a un mal pase. Otra vez. Está muy bien. Está muy bien, Ricardo. Va. Arriba, arriba, arriba. Vale, bien. Muy bien el ataque. Muy bien el ataque. Que eso es lo que nos haría más daño. Este corte, el alero. Está muy bien. Nos haría mucho daño. Eso te mataría la finta y vuelta. Nunca la pierdas de vista. Y tú, Ricardo, vuelve rápido. Esto sería una posibilidad. Vale. Otra posibilidad. Otra posibilidad. Es dos contra uno. Abierta. Abierta. Quédate ahí. ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? Es si ella es una gran tiradora. Es una gran tiradora. O se está acabando la posesión con el balón por el aire. Rota directamente. Troco. Va. Troco. Grítalo. Grítalo. ¿Quién iría allá? Dale allá. Dale allí, por ejemplo. Cambio y cambio. De acuerdo. Sería otra posibilidad. Rotar con los exteriores. Especialmente si queda poco tiempo o si ella es una gran tiradora. Vamos a hacerlo, por favor. Preparaos para cambiar ahora. Troque. Va. Red, red, red. Abajo. Vale. Perfecto. Perfecto. Os acabo de hablar de dos posibles soluciones. Desde esta defensa. Contra lo que es posiblemente el dibujo más complicado de defender para la defensa red. Vale. ¿Qué nosotros solemos utilizar? Especialmente contra grandes penetradores. Contra jugadores que son grandes penetradores. Nos ven a bloquear. André. Blue. Bien. Os había mostrado antes. En el momento que oye Blue, el defensor del balón cambia inmediatamente sus pies para evitar que el balón avance hacia el lado natural del bloqueo. Lo impide de esta forma. Es muy importante la colocación de los pies. Muy importante. Tenemos que intentar que al menos un pie esté por encima del pie del bloqueador. Proximidad toda hacia el balón. Porque ahora mismo mi obligación se convierte en defender el posible tiro de... El Senda. El Senda. Vale. No te he entendido. Lo siento. El Senda. Vale. El Senda, ¿no? Bien. Defender el posible tiro de El Senda. Vota. 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 Si tú votas va a tirar. Párate aquí para tirar de un triple. Párate para tirar de un triple. Esta sería mi responsabilidad. Bien. Negar el bloqueo. Impedir el avance natural del bloqueo. Bien agresiva. Y defender el tiro. ¿Cuál es la responsabilidad del defensor del bloqueo? Hemos dicho que es una defensa que vamos a utilizar especialmente contra jugadores que son muy verticales, buenos penetradores. Él se coloca en posición dinámica entre el balón. Colocaos, por favor. Al revés. Blu, 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 blu. Bien. Esto es. Para, 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 para. Te hay un segundo solo que... Quietos simplemente así como una foto para que yo lo pueda explicar. Bien. Acuérdate que un pie tuyo tiene que estar al menos un pie tuyo por encima del bloqueo. Estás aquí. Defendiendo. Blu. Bumba. Vale. Exacto. Su posición es entre el balón y el aro dinámico y su responsabilidad será defender la hipotética penetración, penetración de Elisenda. Vale. En el momento que ella agota el bote, tú te pones por delante, yo recuperaría el mío. Bien. Claro. ¿Qué pasa si ella abre aquí el campo, obliga a la participación de Rodrigo? Bueno, bota allí y André continúa adentro. Bien. De nuevo lo mismo que antes. Manuel en posición dinámica tendrá que defender la hipotética continuidad interior de André. Continúa adentro. Continúa adentro. Tú debes defenderlo hasta que él agota el bote, tú delante hasta que él vuelva. Vuelva. Bien. ¿Qué hace Marta? Segunda ayuda, posición dinámica, cogiendo al poste del lado contrario. ¿Y qué hace Soraya? Abierta a la ayuda con los dos posibles tiros. La situación del lado ayuda es prácticamente la misma. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar el pick and roll. Vas a atacar por este lado, por ejemplo, y te vas a detener aquí. ¿Vale? Si hablásemos del ataque, pues hablaríamos de cambiar el ángulo del bloqueo, hablaríamos de abrir allí, que el pivot se abría para tirar, hablaríamos de más cosas. Pero ahora estoy hablando de la defensa. Y os estoy explicando este tipo de defensa. Si es un 5, como es André, un 5, un centro que no tiene rango de tiro y que normalmente va a ir en una continuación interior, perdón. Que no nos va a hacer daño abriéndose para tirar. ¿De acuerdo? Esta es la solución que emplearíamos cuando el bloqueador es un centro que puede hacernos daño en las proximidades de la pintura, pero no fuera de la pintura. ¿Vale? Por supuesto, bloquea, André. Si André bloquea, bota allí y se queda abierto. Párate, párate. Yo hago de ti. Me queda abierto en el momento del balón mirar por el aire. Tú mismo recuperarías. Tú recuperarías. Tú recuperarías. Fijaos que antes prohibíamos que el balón entrara en esta zona que nos hacía muchísimo daño. Con este tipo de defensa es imposible. Es una defensa que lo que hace es colapsar la pintura con jugadores y de alguna forma permite la circulación exterior. Pero lo que intenta evitar es los balones en la pintura a través de penetraciones o de balón interior. Vamos a hacer eso. Tú vienes a bloquear, Blue, botas allí. ¿Preparado? André, ahora continúas abierto. ¿De acuerdo? Abierto. Si te quedas en tres puntos. ¿Preparados? ¡Va! ¡Una contra una, Blue! Ya está, ya está. Vuelve, vuelve, vuelve. Bien, bien, bien. Vale. A Ricardo le puede la fogosidad. Hace bien y sale aquí y quiere hacer trap. No es necesario, ¿eh, Ricardo? Tú te mantienes en tu posición. Recuerda, ella, tú es la que tienes que defender el balón y el tiro. Y tú, la penetración. Si tú haces esto, y ella viene con tanta ventaja como viene, desde aquí, ven, ven y sal fuera. Lo más probable es que te superen. Tú eres un hombre muy grande contra un hombre pequeño que es un excepcional penetrador y te haga daño. Bueno, hazte grande ahí, ¿de acuerdo? Y no salgas tanto. ¿Vale? Solo lo que sea necesario. Otra vez. Le pasas a André que queda abierto. André, André, André. ¿Listos? Canta, Blue, lo antes posible. ¡Va! Bien, bueno, vale, 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 vale. Lo más importante aquí es la capacidad de reacción de Bruna para que antes en red colocarse de esta forma, ahora en Blue colocarse de esta forma, colocar un pie por encima del bloqueo para no quedar pinchada, tal como lo ha hecho ahora, pues hubiera quedado pinchada, sin duda. Y esto es lo que tendríamos que trabajar y vosotros, como ya no os digo nada, lo de la posición dinámica se os ha olvidado. Lo de la bravura se os ha olvidado. ¿Estáis defendiendo así? Así. Ah, Blue, muy bien. No, tíos. Estoy defendiendo aquí. Esto es lo más importante. Esto es lo menos importante. Lo más importante es que vosotros estéis con dinamismo, movimiento, aquí y aquí, porque si no, no vale para nada. ¿Os habéis acordado de la comunicación? ¿Qué pasa si ella sube? ¿Qué se lo tienes que decir? ¿Vale? Nos estamos olvidando. ¿Vale? ¡Va! ¡Atego, seme! ¡Va, va, va, va! ¡Mueve! ¡Bien! ¡Atrás! Acuérdate, dos líneas de pase. Bien hecho, bien hecho. Bien hecho, mucho mejor ahora, mucho mejor. Vale, ahora André va a continuar dentro. Tú aguantas la continuación hasta que vuelva Ricardo. ¿Vale, Manuel? ¡Va! Tú lo mismo, va. ¡Blu, blu, blu! ¡Vuelve! ¡Bien! ¡Bien, eso es! Si hay agotado el bote, si hay agotado el bote, volvemos. ¿Vale? Vale, bien. Por último, por último, venga. Va, por último no. Por último, último punto de este, de esta situación. Es muy importante que cambies cuanto antes, Bruna. Tus pies, blu, 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 blu. Tú avísalo mucho antes, ponte aquí. Bien, rápido. Ya he hablado de cuál es la posición de ellos. ¿Cuál es la posición de ellos? ¿Cuál es la posición de ellos? Bien. Levantad la mano los defensores. Las dos manos, así. Bien. Un poquito más arriba, ¿no? Ahí estás bien. Levantadlas. Así, ponedos así. Solo para que veamos una cosa. Yo le digo a mis jugadores que la defensa blu es prácticamente una zona, dos, tres. Sea el dibujo que sea. Sube, sube. Por favor, ponte aquí. Subirá. Sandra. O Marta. Arriba. Encima. Encima, Soraya. Bien. Levantad los brazos otra vez. Bien. Es prácticamente una zona, dos, tres. Es una zona, dos, tres. Hasta, hasta que el driblador agota el bote o la pasa donde cada uno recuperaría al suyo. ¿De acuerdo? Vale, vamos a hacerlo otra vez. Va. Está bien, eh, chicos. Está bien, está bien. Va. Dinámicos, tíos. Habla. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero puedes subir arriba o quedarte. Puedes subir encima o ficar en baixo. Va. Va. Blu, 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 blu. Bien, 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 bien. Para. Para, 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 para. Ha agotado el bote. Ha agotado. Ha acabado de votar. Paró. Dejó de votar. ¿Qué tenemos que hacer? Cada uno recuperar al suyo cuando agote el bote. Una zona, dos, tres. Una zona, dos, tres. Hasta que agota el bote o la pasa. Hemos visto cómo ellas se han comunicado muy bien. Marta le ha hablado muy bien a su compañera Soraya. De que ella subía. Le dice encima. Entonces ella se pone en línea de pase. Perfecto. Hemos hablado de cómo defenderíamos. Si él queda abierto. ¿No? Bloquea. Y quédate abierto. Va. Bote. Recuperarías bien. Sí. Él. Balón allí. Estamos hablando de que es un cinco que no es un gran tirador. Pon el balón allí. En la bola. Eso es. Si él hiciera esto y viniera más allá de esta hipotética línea que pasa por aquí, por el codo de la zona, tú tendrías que ayudar con el balón por el aire, con una cinta y volver, una cinta y volver. Bien. Tú volverías. ¿Vale? Hemos hablado de cómo sería, balón. La continuación, si él va dentro, o estás votando allí, si él va dentro, ayudas, ayudas hasta que Ricardo vuelva. ¿Vale? Bien. Esto sí es un cinco el que bloquea. Me quedan dos minutos nada más. Si fuera un cuatro, si fuera un cuatro, que es un gran tirador. Vamos a pensar ahora que André es un grandísimo tirador. Es el mejor tirador de tres del equipo contrario. O un gran tirador. Para ella es lo mismo. Para él no. Para él podemos hacer blue igual. Pero para él tendríamos que estar... Bueno, a ver, ven desde abajo. Vamos a hacerlo desde abajo. Bota. Defiende normal. Yo defiendo ahora. Blue, 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 blue. A ver, no. Tú quieres jugar bloqueo directo. A ver, bueno, pues estás aquí. Venga a bloquear. Tú avisa blue. Vale, ponte. Bien. Lo que queremos es que él esté un poquito más próximo. Un poquito más próximo. Por su peligrosidad como tirador. Un poco más próximo. Bota ahí. Si el balón, blue, blue, yo estaría siempre entre el balón y el aro. Vale. Ella se ha puesto. Yo volvería con el balón por el aire. Yo recuperaría bien. Es la que nosotros llamamos bol. Bol. Que es la clave defensiva que usamos cuando cambiamos. Entonces, allí en el gráfico os lo pongo. Hay una línea hipotética que pasaría por la zona de los puntos. Por aquí, paralela a la línea de fondo. Entonces, si el equipo contrario viene a poner picanrol y ve esta defensa. Él es un gran tirador. He dicho que tendrías que estar un poquito, a ver, entre el balón y el aro, pero un poco más próximo. Tú igual, negando el bloqueo. Ellos lo que van a hacer es abrirlo. Y yo lo que voy a hacer es alejarte a ti para que él te pueda, no, canasta, ¿no? Bien, nosotros lo que hacemos en esta situación es cantar blue, decir blue. Blue, pero en el momento que el balón pasa esa línea hipotética de la que hemos hablado, ponte aquí delante de mí. Estaríamos así más o menos. Esto es lo lógico, porque a ella no le da tiempo en este espacio de ponerse delante. Es imposible. Es decir, ball, di ball. Y con el balón por el aire, cambiar. Y con ese cuatro tirador se quedaría en el exterior y tú quedarías con el pequeño. Esto lo solemos hacer ante cuatros que son muy peligrosos, muy buenos tiradores y en situaciones de final de posesión. Me gustaría que aplaudierais a los chicos, que han hecho un gran trabajo. Gracias.